Ante la cercanía y el posible impacto de ELSA sobre nuestro territorio, el Sistema Provincial de Salud en Cienfuegos conformó un total de 16 brigadas médicas compuestas por especialistas en cirugía general, ortopedia y traumatología, anestesiología, así como personal de enfermería. Con el apoyo del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima y del pediátrico universitario Paquito González Cueto, la atención primaria de salud y sus profesionales marcharon con todo su equipamiento rumbo a las zonas y emplazamientos que por su ubicación pudieran quedar aislados debido a las intensas lluvias. La doctora Yajén Pomárez, directora general del hospital, hizo un llamado a la protección individual y a no perder de vista además las medidas y protocolos sanitarios establecidos ante la COVID-19, pues estaremos en condiciones similares a los de una sindemia. Es importante, enfatizó, estar en constante comunicación con cada uno de los responsables que la Dirección Provincial de Salud designe para cada municipio o zona donde estarán trabajando estas brigadas. Esta posible situación de sindemia provocada por la unión inminente de la pandemia de la COVID-19 y los efectos de ELSA provoca también un cambio en el algoritmo de ingresos a contactos de positivos. Los contactos de casos confirmados que se encuentran en aislamiento, en nuestros centros de aislamiento, se les realizará un test de antígenos. Todos los que den negativos serán egresados, egresados bajo un régimen de aislamiento domiciliario, es decir, ingresos domiciliarios, por una vigilancia de 14 días. Y al décimo día, a partir de hoy, será repetido el test de antígenos. Es importante que todo el mundo conozca esta variación del protocolo. Además, los que se identifiquen hoy como contactos de casos confirmados, permanecerán en sus viviendas bajo el mismo régimen y se les realizará en el décimo día el test de antígenos. Se mantienen en su casa en vigilancia y en régimen de restricción domiciliaria. Según explicaron autoridades de salud, Cienfuegos presenta hoy una alta tasa de incidencia de contagio intradomiciliario, pues las cepas que circulan son altamente contagiosas, por lo que es indispensable el cumplimiento de las medidas sanitarias, sobre todo durante estos días de sindemia. Es un régimen de restricción domiciliaria. Las viviendas van a ser identificadas como viviendas en vigilancia. Aquí es muy importante que las organizaciones de masa, las personas del barrio, de la comunidad, de la circuncricción, de los CDR, tengan en cuenta cuáles son estas viviendas donde se están observando personas que son contactos de casos confirmados y que hoy van a permanecer en su hogar. Puede existir un número de personas que sean contactos de casos confirmados, que no tengan condiciones de aislamiento en su domicilio, y estas personas sí se traerán para los centros de aislamiento que se dejarán activos para este caso. Así, se prepara desde bien temprano el personal de salud en Cienfuegos. Más reportes en otros espacios informativos. Danae Águila Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.